Bien, buenas tardes. Bienvenidos todas y todos al acto de graduación de las promociones 19-20, 20-21, en estas circunstancias tan extraordinarias que, por ejemplo, ha impedido que estéis aquí acompañados por vuestros familiares, que es una de las cuestiones que a mí me parecen más importantes en este tipo de actos. No va a estar aquí representando al equipo de canal ninguno de sus miembros. Hago yo las veces de director o coordinador del acto. Y os voy a explicar brevemente que consiste… Bueno, voy a dar unas primeras palabras de bienvenida. A continuación, la profesora Emma Martín hará su disertación, su exposición. Después vamos a dedicar unos cinco o diez minutos para que hablen dos representantes compañeros vuestros. Y queréis también que se proyecte un vídeo que tenéis preparado y, finalmente, cerraremos el acto con el himno de la universidad. Tenemos… Bueno, quiero que seáis conscientes que tenemos una limitación de tiempo, porque a la siete y cuarto viene otro acto de graduación que estaba previsto para realizarse en el patio del ajedrez que se llama, del centro. Pero con la tormenta de esta mañana se ha deshecho toda la preparación que había allí prevista. Bien. La verdad es que para mí es muy difícil decir palabras de despedida, desde luego no. De agradecimiento sí y con todos los atributos, todos los adjetivos que queráis pensar que yo pueda poner en esas palabras de agradecimiento, porque para los profesores, para el profesorado es una satisfacción el hecho de haber podido acompañaros durante estos años de formación. suele decirse que los educandos, las personas que estáis ahí en la parte del proceso de aprendizaje, vais adquiriendo una deuda respecto a los educadores, pero si lo veis desde nuestro punto de vista, también tenemos que tener en cuenta o también deberíamos tener en cuenta que nosotros, nosotras también tenemos una deuda. Es una deuda, además, que no se espera nunca que se satisfaga. Es una deuda simplemente de agradecimiento, porque con vuestro acompañamiento, con vuestras participaciones en cada sesión, en las aulas, también fuera de las aulas, pues hemos ido engrandeciéndonos, aprendiendo cosas, también sabiendo rehacer nuestro propio bagaje y nuestra propia formación como docente. Sí quería decir que… Ahora se oye, sí. De acuerdo. Bien, os quería decir que una pregunta que uno se hace cuando llega este momento es… Bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? No es una pregunta que yo pueda responder desde aquí. Lo que sí os puedo garantizar es que, desde nuestra percepción, entiendo que habréis aprendido, por lo menos, a haceros preguntas interesantes para moverse por el mundo. Yo creo que la antropología tiene una misión fundamental, que es ayudaros a vencer las limitaciones que nos instaura o que nos inscribe la forma de cultura en la que estamos habituados. Habéis sido entrenados para que podáis superar esas limitaciones, abriéndoos unas perspectivas mucho más amplias de vuestro propio mundo. Esto significa invitaros a un viaje intelectual que no se puede quedar con una mirada retrospectiva respecto a lo que habéis aprendido aquí en las aulas, sino que tiene que proyectarse hacia vuestras actividades a partir de ahora. Algunos de ustedes tendrán que hacer actividad o seguirán en la actividad académica, en los másteres. Otros empezaréis a buscaros otras salidas con un sentido más o menos profesional. Solamente subrayar que espero que lo que os hayamos aportado desde nuestra posición de aquí, de aquí de la mesa, pues os sirva para realizar ese viaje. Porque es mucho más difícil saber vivir que saber aprender y que conocer cosas. Y entiendo que, bueno, desde nuestra modesta aportación, nuestra intención era esto, que aprender un poco mejor a vivir. Bueno, voy a dar paso a la profesora Emma Martín, que la conocéis sobradamente, pero, bueno, me gustaría decir que pertenece a la segunda generación, podríamos decir, de antropóloga del departamento. Por lo tanto, tiene una posición nuclear, la ha tenido y que felizmente acaba en este momento, va acabando hasta porque se jubila en el mes de septiembre. Creo que ha sido un detalle muy loable, por vuestra parte, que sea ella la encargada de este discurso, en este acto. Después de…, me decía ahora que se doctoró en el año 88, pues después de tantísimos años de dedicación, porque la actividad académica requiere mucha dedicación, de tantísimos años de dedicación a esta universidad. Entonces, cuando tú quieras… Bueno, queridos estudiantes, nos reunimos aquí en unas circunstancias bastante particulares, excepcionales, que han venido caracterizando este curso y el curso anterior desde la mitad desde el Ecuador del mismo. Y sí, siempre es una alegría este tipo de actos. Yo siento una especial alegría, pese a que no podéis estar acompañados de vuestros familiares, pese a que no podemos vernos las caras y no podemos tocarnos. Siento una especial alegría porque es una fiesta por partida doble. Son dos las promociones que se celebran este acto, ya que el año pasado ni siquiera con estas limitaciones era posible realizarlo. Los egresados de las promociones de 2020 y 2021 lo hacéis en un contexto en que, afortunadamente, para el profesorado, pero sobre todo para vosotros, los estudiantes, la antropología es una disciplina que ya goza con un reconocimiento social y académico significativo. Hombre, para los que estamos enamorados de la antropología, jamás tendrá el reconocimiento que se merece, eso es evidente, pero sí podemos decir que la gente, la palabra antropólogo le suena. Y, desde luego, como David ha tenido la indiscreción de decirle la cantidad de años que llevo yo en este tema, lo que sí os puedo decir es que cuando yo empecé, que no empecé a hacer estudios de antropología, porque prácticamente somos la generación que puso en marcha los planes de estudios de antropología en la universidad, ¿no? Pero cuando yo hice mi tesis y mi tesina en antropología, pues, normalmente, cuando le decía a la gente que iba a hacer eso, tenía, pues, tres tipos de respuestas, ¿no? La primera era, qué interesante, o sea, no tengo ni idea de lo que vas a hacer. La segunda era, pues, yo andando por el monte el otro día me encontré con una piedra que parecía tallada por la mano del hombre. O sea, la traducción correcta es, no sé exactamente qué vas a hacer, pero me suena que es algo parecido a lo de Indiana Jones. Y la favorita, que es la que le dijo mi abuela, mi madre, cuando le dijo que yo iba a hacer antropología, hija, esos no son los que comen carne humana. Bien, dejo en el aire otra pregunta que os habrán hecho mil veces, sobre todo aquellos que han pagado vuestros estudios y, en general, otras personas, que en el lenguaje de mi niño, cuando tenía cinco años, pues, se anunciaba de esta manera. Y eso, ¿para qué cibre? Bueno, a eso voy a responder después. Pero antes voy a seguir con este hilo de la antropología y lo que significa. Porque sí es verdad que la antropología les suena hoy en día a mucha gente, pero todavía les parece una cosa muy extraña, ¿verdad? Los que se lo habéis explicado, compañeros vuestros de otras carreras, la verdad es que normalmente no entienden muy bien qué es lo que hace un antropólogo. En ese sentido, es una disciplina, ya lo hemos dicho hasta la nausea, estaréis aburridos de oírlo, así que no voy a entrar en el tema del método, es una disciplina que se define por su método. Y, en ese sentido, yo aún recuerdo las caras de la gente a la que tuve en la introducción cuando les decía que hacer antropología era ser un poco la vieja del visillo con títulos para poder ejercer oficialmente de cotilla, ¿no? Entonces, en ese sentido, recuerdo que vuestras caras eran una mezcla perfecta de dónde me he metido yo o se está quedando conmigo, ¿no? Eso en primero, en introducción. Luego, en tercero, ya me dabais lecciones absolutas sobre la mejor forma de abordar la diversidad cultural. Y para mí era especialmente interesante ver cómo se os había ido metiendo desde la extrañeza inicial de… Yo quería hacer antropología, pero no tenía ni idea de lo que era y me está dejando muy sorprendida todo lo que me están contando, a ese gusanillo antropológico que se os metió en el cuerpo y, sobre todo, en el coco y que hacía que directamente los que llegasteis a tercero ya estabais absolutamente perdidos, no teníais remedio, ya teníais la mirada, la mirada antropológica, ¿no? En ese sentido, aprendiste muy fácil que la antropología es una disciplina de comerse mucho el tarro y que, evidentemente, pues, estabais encantados de hacerlo. Eso se notaba en las clases, ¿no? Ese afán constante por cuestionarlo todo, que es algo muy propio de nuestra disciplina y que ya teníais desde tercero. Me consta, además, que ese comportamiento de cuestionarlo todo, de lanzar la mirada antropológica a la cotidianidad, no se limitaba al espacio del aula, sino que continuaba y, sobre todo, crecía a la salida de clase, tomando una cerveza o pasando la tarde con vuestros amigos, ¿no? Y es que, en realidad, en este periodo que habéis vivido, el ámbito académico no se limita al aula, sino que abarca todos los espacios de sociabilidad que habéis vivido estos cuatro años. Y ahí llevabais a la antropología. Y la antropología tiene esa virtud y esa condena, que es que todo se pasa por las dientes de la antropología. Y eso os va a acompañar toda la vida, es decir, estáis perdidos. Ya no vais a perder la mirada antropológica para nada. Tendréis, digamos, ese toque. Seguro que un montón de veces personas muy cercanas en vuestra vida, pero que no han estudiado antropología, os habrán dicho que cada vez que sale un tema de los muchos que toca la antropología, que le damos muchas vueltas a las cosas, que qué barbaridad, que no hace falta pensar tanto, ¿no? Bueno, pues es lo que os ha tocado. Habéis elegido una carrera en la cual habéis desarrollado, digamos, esa capacidad de cuestionarlo y de preguntarse todo. Y en ese sentido dije que iba a retomar la pregunta del millón. ¿Esto para qué sirve? ¿La antropología para qué sirve? Y creo que es importante en este momento que estáis terminando y os empieza a preocupar la cuestión laboral. Aunque vayáis a hacer un máster o lo que sea, bueno, somos antropólogos, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer con esto? Para ello voy a presentar un solo gráfico de un organismo al que no le tengo ninguna simpatía, y menos ahora que me jubilo, porque tiene una manía con los recortes de pensiones brutales, que es la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que es encargo de hacer el estudio del sistema andaluz de universidades. O sea, es un organismo que tiene los recortes, que le encantan los recortes y que no tiene mucha simpatía precisamente por lo público. Pero, curiosamente, este gráfico nos demuestra una cosa bastante interesante. Dividiendo en cuatro partes el trabajo de todas las titulaciones que se dan en la Universidad de Sevilla en relación a oferta, demanda e inserción laboral, la antropología, que es subrayada en negrita para que se vea mejor, pero que no está subrayada en el gráfico original, está dentro del cuarto coartil favorable. Es decir, exceso de demanda, hay más demanda que oferta, y alta inserción, mayor a la media. Así que no os habéis equivocado en absoluto estudiando antropología. Estudiar antropología es mejor que estudiar biotecnología, que está en el otro lado, exceso de demanda y baja inserción. Excepción o, bueno, traducción. Sorpresa, ¿verdad? Todo el mundo nos dice que la antropología, en principio, sirve para poca cosa. Pues parece que sí. Yo voy a… Es decir, el gráfico nos lo dice, nos lo dice claramente, porque se ha hecho un análisis de los egresados, pero no nos lo explica, los gráficos no explican. Pero nosotros sí podemos explicar los gráficos. Y ahí, muy brevemente, os voy a dar tres ideas por las que yo creo que hacer antropología mola para los empleadores en general. Es una carrera que tiene, digamos, una fuerte aceptación. En primer lugar, el enfoque holista. La antropología, ya lo sabéis, tiene respuestas para todo por dos motivos. Porque su ámbito abarca todos los procesos y relaciones sociales y culturales y porque tiene la capacidad de articular esferas de la vida cotidiana que normalmente aparecen desconectadas a simple vista. Esta mirada antropológica que habéis ido adquiriendo con el transcurso de los años adquiere un inusitado valor en un contexto en el que proliferan los opinólogos que no saben de nada, sin ningún fundamento, y confiere al profesional de la antropología una pátina de seriedad y responsabilidad. En un contexto en el que la academia, además, va por detrás de los avances tecnológicos y sociales, los potenciales empleadores comienzan a valorar este tipo de formación holista, ya que las prácticas concretas, las técnicas, pueden aprenderse en los ámbitos de trabajo. Dicho de otra forma, cualquier oficio es susceptible de ser aprendido, pero la formación integral requiere tiempo y profundidad. Dos cosas que hemos intentado proporcionaros, que no hay empresa que esté dispuesta a pagar, pero que, sin embargo, sí reconoce como uno de los mayores activos. Y vuelvo a decirlo, no lo digo yo, lo dice un organismo que precisamente, por las ciencias sociales, no tiene devoción. En segundo lugar, por su método. En el ámbito de los procesos sociales, en enfoque cualitativo, permite el acceso al conocimiento más preciso y detallado, y además pone de relieve las contradicciones entre los discursos y las prácticas. Es evidente que cada vez más el método antropológico es usado por otros profesionales y demandado por otros profesionales de otras disciplinas. Pero nosotros tenemos el copyright y en cualquier entrevista de trabajo debéis encargaros de dejar muy claro que nosotros somos los habilitados para desarrollar el método antropológico. En tercer lugar, por su dinamismo. Decía que un antropólogo está capacitado para dar respuesta a las preguntas que se formula la sociedad en cada momento histórico. Puedo aseguraros que, en este aspecto, el dinamismo de la disciplina es uno de sus mayores activos. La prueba está en la gran variedad de temáticas de los trabajos de fin de estudio y cómo las prioridades y preferencias han ido cambiando desde los inicios de los estudios de antropología en la universidad hasta el momento actual, en el que, junto a temas clásicos como el patrimonio, la gestión de la diversidad cultural o la participación político-social, abordamos problemas como los límites medioambientales, la despoblación rural o las relaciones humanos-animales. De ahí la importancia que tiene en nuestra disciplina, yo diría que más que en otras, el relevo generacional, ir incorporando gente joven para responder a las preguntas que la gente sea. Volviendo al ámbito de la experiencia que para vosotros ha sido el tránsito por las aulas de la universidad, no podemos dejar de mencionar las extrañas circunstancias por las que hemos atravesado, que son cualquier cosa menos extraña, dicho sea de paso para las ciencias sociales en general y para la antropología en particular. De hecho, desde las ciencias sociales, lo sabéis muy bien, estas sociedades contemporáneas habían sido definidas como sociedades del riesgo desde los años 80 por un sociólogo, Uri Zek, que ya en su libro «De qué es la globalización?» nos alertaba del riesgo de las pandemias y las epizootias que conlleva esta circulación constante de objetos, personas y mercancías que caracteriza este momento histórico. Pero saber una cosa no implica necesariamente estar preparado para asumirla. Es como los accidentes. Sabemos que pasan todos los días, pero cuando nos involucra a nosotros nos produce la mayor extrañeza. Así, la COVID y el consiguiente confinamiento supusieron un duro golpe para el que no teníamos recursos sociales ni afectivos. Los primeros días me extrañó el número creciente de consultas sobre detalles simples como el número de páginas de un trabajo que me hacíais por correo electrónico que jamás me hubierais hecho en circunstancias normales, me hubierais preguntado a los compañeros. Tardé un poco en darme cuenta de la necesidad de conectar que teníais y que teníamos todos. Y es que, a la pesadilla de la pandemia, en ocasiones se sumaban situaciones familiares y personales complicadas, falta de recursos tecnológicos o espaciales para seguir la actividad en línea y una variedad de problemas a los que intentamos dar respuestas de la forma más eficiente y rápida posible. Perdonadnos si a veces no lo conseguimos. Vosotros, en cambio, os adaptasteis magníficamente y os admiro profundamente por ello. Fue un placer daros clase en estas condiciones y percibir vuestra maravillosa respuesta a los estímulos que podíamos daros a través de la pantalla. Lo cierto es que de vuestra trayectoria universitaria se os ha hurtado un año y medio, un año y medio de experiencias sociales que, como decía, forman parte del ámbito universitario. No vamos a poder devolveros ese tiempo. Es algo, además, que no suele pasar, solo ha pasado históricamente en tiempos de conflictos félicos y en momentos muy graves de estos conflictos. La universidad nunca ha cerrado sus puertas hasta que no, mientras no ha podido evitarlo y en ese sentido sí puedo deciros que devolver el tiempo no lo podemos hacer, pero sé que hemos intentado compartirlo lo mejor que hemos podido. Tened en cuenta que nosotros tampoco teníamos ninguna experiencia en un caso semejante. y en estas circunstancias salís de estas aulas, muchos para entrar en otras y hacer un máster, pero en cualquier caso habéis acabado un periodo importante de vuestra vida y el contacto que habéis tenido, aunque intenso y en algunos casos se mantendrá, se irá diluyendo con otras experiencias. Es por tanto importante que celebréis lo que ha sido conoceros y transitar juntos por estos años de carrera. Para mí también es importante, como ha dicho David, estar hoy aquí porque vuestra partida coincide con la mía y aunque es voluntaria tengo cierta pena porque realmente ser profesora universitaria para mí es el mejor trabajo del mundo y en general pienso que es uno de los mejores trabajos del mundo. ¿Por qué? Porque básicamente ser profesora universitaria me ha permitido compartir conocimientos y probar teorías con un grupo siempre estimulante y desafiante de jóvenes que me obligaba a una constante puestalía de los conocimientos. Me temo que los capopers van a ser el último grupo cultural del que voy a tener referencia por parte de mis alumnos. Me encanta eso de que me pongáis al día de cómo van las tribus urbanas. Lo echaré mucho de menos. Y me voy sin haber comido carne urbana. Creo porque la verdad es que en algunos trabajos de campo he preferido no preguntar qué es lo que estábamos comiendo. En fin que os echaré muchísimo de menos que como ha dicho David estaremos de todas maneras siempre a vuestra disposición cuando nos necesitéis dentro y fuera de las aulas y que ha sido un placer compartir esta experiencia con vosotros. Que seáis felices. Bien, pues ahora le toca el turno a los estudiantes. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Hoy nos encontramos en un momento especial a pesar de las circunstancias. Un día como hoy 17 de junio de 2021 después de haber tenido que esperar un año más le damos paso a nuestra graduación en la antropología social y cultural. Así damos paso a nuestra carrera profesional y aunque todavía no sea tan valorada la antropología en muchas perspectivas en España cada vez es más necesaria. Estamos viviendo en un momento bastante complejo a causa de un virus llamado COVID y de una sociedad tan compleja como es la humana. Momentos en los que las desigualdades están aún más latentes podemos ser más conscientes aún puesto que nuestra profesión es altamente necesaria e importante. Somos capaces de interpretar los conflictos atendiendo a las necesidades de los colectivos y de las personas implicadas. Somos capaces de conectar diferentes puntos de vista desde un enfoque transcultural y multidisciplinar y lo más importante sabemos que las diferencias nos enriquecen como especies y que esas diferencias no tienen que implicar desigualdad puesto que al fin y al cabo somos lo mismo humanidad. Sin embargo somos muchas personas las que estamos deconstruyendo todas esas etiquetas prejuicios y estereotipos inscritos por nuestro lugar de nacimiento estado civil etnia edad género sexo e ideología no obstante cada vez somos más más personas involucradas en el desarrollo de una sociedad justa equitativa solidaria y pacífica en realidad hemos estado a lo largo de los siglos pues si seguimos en la tierra es por algo aún así no hay que olvidar que somos una especie más en este planeta y que al igual que las demás especies somos importantes un día como hoy después de haber pasado por tantos esfuerzos exámenes trabajos y pruebas aquí estamos celebrando uno de los más importantes días en nuestra carrera de estudiantes la educación es la herramienta fundamental para cambiar nuestra sociedad puesto que el cambio comienza del interior al exterior para así poder compartirlo quiero felicitar a todas mis compañeras y compañeros los que están presentes y los que no a nuestras profesoras y profesores que han pasado por nuestro camino a la universidad de sevilla por darnos la gran oportunidad y a nuestra familia que aunque no puedan ser parte de este acto en sí siempre han estado a nuestro lado gracias 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 aquí estamos parece increíble que hayan pasado cuatro años desde que entramos por esa puerta cargados de ganas de ilusiones y por qué no decirlo un poco de vértigo también un edificio tan grande con todas esas ideas previas que las películas nos meten en la cabeza sobre qué es o qué tiene que ser en la universidad y por supuesto con la responsabilidad de no fallar y es que para muchos el estar hoy aquí ha supuesto una odisea en ocasiones por cuestiones académicas y en otras por cuestiones económicas ya que el esfuerzo que ha tenido que hacer muchas de las familias han sido muy importantes para algunas personas el estudio de una carrera era algo que tenían muy claro desde pequeñas para otras es casi un sueño que pensaban que nunca se iba a cumplir y sin embargo aquí estamos os voy a ser sinceros cuando decidí estudiar esta carrera no sabía ni lo que era y me consta que muchos de los que estáis aquí tampoco tampoco lo tenían muy claro durante cuatro años como ha dicho Esma la misma canción ¿no? Antropología ¿y eso qué es? ¿y eso para qué sirve? ¿y eso qué salidas tiene? Cuatro años después me resulta más fácil responder a estas preguntas menos a la de las salidas profesionales que esa se me sigue atracantando pese a todo bendito momento en el que decidí estudiar esto que sí que no vamos a salir hoy con un contrato laboral debajo del brazo pero estoy seguro que las personas que vamos a salir por esa puerta no somos las mismas que las que llegaron en su día si tuviera que destacar algo de la antropología sin duda sería esa pausa la pausa necesaria para dar un paso al lado y observar y creedme con la velocidad a la que va el mundo pararse a observar para algunos sería perder el tiempo pero ni mucho menos creo que pararme a observar ha sido una de las mejores decisiones que he tomado nunca han sido cuatro años de conocer a gente increíble tanto compañeras como compañeros profesores y profesoras disfrutando de un edificio que más que una universidad parece un castillo de un césped donde se vive la otra universidad y con el Sanfer como nuestro centro del saber donde surgían conversaciones dignas de cualquier congreso de antropología y quien dice cuatro años dice dos y medio porque nos han robado parte de la experiencia que supone ser universitario eso sí desde luego podremos decir a mucha honra que yo la carrera me la saqué en pandemia que algo de mérito tiene bromas aparte no han sido momentos difíciles para nadie pero quizás por ello debamos valorar mucho más el estar hoy aquí una pena que nuestros familiares y amigos no puedan compartir este día de orgullo con nosotros la cosa sería diferente si estuviéramos hablando de un partido de fútbol para terminar creo que la labor que debemos desempeñar a partir de ahora sea cual sea el futuro que vayamos a tener es la de llevar la antropología como seña difundir sus visiones y visibilizar su trabajo y la importancia de este dentro de la sociedad por último ha sido un placer contar con expertos profesores y profesoras en los distintos ámbitos de la antropología y con un grupo de personas que he ido valorando a lo largo de los años cada vez más y especialmente dar las gracias a nuestros familiares que nos apoyaron cuando le dijimos voy a estudiar antropología que seguramente no era lo que se habían imaginado y para no defraudar al personal y acabaré leyendo un pequeño fragmentito de un pasador del carnalado de Cádiz de la gobernación pueblo llano del 2018 con el título en la mano hay que injusticia más grande que aparezca el nombre del decano y el rey Felipe inexplicable y que no aparezcan los nombres de mi padre y de mi madre muchísimas gracias vamos a pasar a la entrega de los escuditos de la facultad lo vamos a hacer los cuatro profesores que estamos aquí os vais a ir acercando de cuatro en cuatro de acuerdo esto sustituye al más exótico y lamentable de los rituales de este acto que es ver como los profesores y las profesoras intentábamos poner las bandas a los estudiantes sin caernos y sin estrangularos pero bueno dadas las condiciones es lo que nos toca así que por favor se van acercando y se lo van montando así que por ejemplo vamos a hacerlo de atrás para adelante empezando por ti Sine María eres tú que me veo muy bien sí Sine María los cuatro primeros vente tú por aquí y vamos a hacerlo así la primera la segunda la tercera ¿vale? no se puede hay que darle en plástico bueno pero no hay la niñez que no tenemos seguimos adelante los siguientes gracias bueno yo lo abro pero no se puede no lo abro igual pues te quedas aquí falta que te quedas aquí Gracias. 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 Se suponía que deberíais haber cantado, pero se ve que cuando están vuestras madres, vuestros padres, hermanos, amigos, novios, novias, hay más ambiente. Bueno, pues damos por finalizado el acto. Por nuestra parte, daros de nuevo las gracias. Y sabéis que el centro y el departamento están siempre abiertos a lo que necesitéis. Gracias. 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 Gracias.